FANTASTIC SHOW PRESENTA Justin Bieber está en problemas, tiene extrema delgadez. Hace ya casi 3 meses de que Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron por manera religiosa en una bonita e íntima ceremonia que realizaron en el resort de California del Sur. Y desde ese momento, casi no hemos vuelto a ver a la pareja en acto público. Sin embargo, Justin Bieber se dejó ver este fin de semana en un evento junto a Kylie Jenner y Jane Smith. Aunque lo que más llamó la atención fue su aspecto, ya que Justin Bieber se mostró mucho más ligado de lo habitual. Esta pérdida de peso ha resultado más que llamativo para los fanáticos de Justin Bieber y cualquiera que haya podido ver las imágenes. Ya que en las fotos de su boda se nota que ya había bajado unos cuantos kilos, pero su aspecto no resultaba alarmante como ahora. Ahora bien, en esta nueva aparición pública las cosas han cambiado. Justin Bieber apareció en dicho aspecto benéfico, celebrando en una galería de arte en Los Ángeles. Y para sorpresa de todos los presentes, se puso a cantar en directo. Recordemos que hace tres años que Justin Bieber no se sube a un escenario, a excepción de su intervención en Coachera 2019 junto a Ariana Grande. Después de interrumpir su gira mundial por estadios, a causa de la ansiedad y la depresión que estaba sufriendo en aquel momento. El cantante apareció vestido con azudera de Dree, la marca de ropa que ha sacado y con una gorra en la cabeza. Sin música ni acompañamiento de su guitarra, Justin comenzó a cantar un conjunto de sus mayores éxitos. Sorry, Love Yourself, Company y Hasta Baby. La canción que lo lanzó a la fama en YouTube y en las redes sociales en general. Los fans del ganadiense han mostrado bastante encantados de ver como su ídolo volvió a ponerse frente a un micrófono. Pero la emoción pasó a ser preocupación en cuanto vieron el aspecto de Justin. ¿Por qué está tan delgado? Esa es la pregunta que se hacen bastantes seguidores y todos aquellos que han visto la pérdida de peso de Justin Bieber. Me había olvidado de Justin bien o sea tan delgado y enfermo. Oh, soy solo yo o Justin Bieber se ve muy enfermo. Tiene círculos negros alrededor de los ojos y su cara está tan delgada. Está tan delgado en general. No sé lo que es, pero me siento mal. No sé por qué será, si son drogas u otra cosa. Son tan solo algunos comentarios que se pueden leer en Twitter de este sentido. El estado de salud de Justin Bieber es lo actuante. Aunque tampoco hay mucha información al respecto de esto. Se sabe que está acudiendo a terapia para superar la depresión que sufre. Y que esa es la razón por la que se mantiene prácticamente recluido en su casa. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que realmente Justin Bieber está en problemas? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Y si te gustan los chismes de los famosos latinos, visita mi canal que se llama Chismes y Rumores. Te juro que no te arrepentirás. Bueno, esto es todo por esta vez. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.